Un clima cálido, pocas probabilidades de lluvia, pronostica el Ministerio de Medio Ambiente para las próximas horas. De acuerdo a los expertos, el flujo del este se encuentra acelerado, lo que produce menor humedad en la región. Estamos esperando una disminución en las precipitaciones. Días atrás, el país estuvo influenciado por vaguadas que trajo fuertes tormentas, situación que cambiará para esta semana. Por esa razón, la mañana, parte de la tarde, cielos con poca nubosidad, mucho sol. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el flujo del este se mantiene acelerado, lo que provocará menos acumulación de humedad. El viento que viene desde el Caribe hacia nuestro país se ha acelerado un poco y eso no hace que se acumule la humedad necesaria. Por eso esperamos una disminución en las precipitaciones estos primeros días de esta semana. Habrá calor, sobre todo en horas de la tarde. Mucho sol, un ambiente bastante caluroso durante la tarde, primeras horas de la noche todavía un ambiente cálido, refrescando hacia la madrugada. Aunque no se descartan algunos chubascos y tormentas en la zona occidental del país. Esperamos siempre algunas precipitaciones, pero solo serán en la zona norte y zona occidental del país. Zona central, zona oriental, no esperamos precipitaciones y de presentarse serían de baja intensidad. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.